¿Qué es lo que tenemos que decir? En nuestro ayuntamiento, como además pone de manifiesto el informe técnico-jurídico del secretario general, que todo esto no se mueve, como dijo el señor Delgado en el Pleno del 23 pasado, por una cuestión, el señor Delgado, que hasta hace muy poco, saben ustedes que formaba parte de la fila del Partido Popular, era concejal del Partido Popular. En el día 23, en el propio Pleno, dijo que esto solo obedecía una cuestión y una cuestión de dinero. No otra cuestión, no una cuestión de representación y de estar o no estar, una cuestión de dinero. Y le digo que no lo dijimos nosotros, que lo dijo el señor Delgado en el Pleno del día 23. Que esta situación ha sido provocada solo y exclusivamente por ellos mismos. Esto no es una situación que a nadie le haya gustado, al Partido Socialista no le ha gustado en absoluto llegar a esta situación, pero que es una situación que se ha llegado solo y exclusivamente por los problemas que ha tenido el Partido Popular, que ha tenido otro grupo político de nuestro ayuntamiento, expulsando, como le decía en un principio, a cinco concejales, dos de ellos del Partido Popular. Por lo tanto, no es una situación que haya provocado el Partido Popular, expulsando a esos dos concejales que iban en su lista en el año 2015 y que, en menos de dos años, han expulsado de su propio grupo. Que el fruto de esta situación, el PSOE incluso se ha visto también perjudicado porque ha tenido que perder representación también en las comisiones, para que no vengan a hacerse las víctimas. Que aquí también el PSOE ha tenido que perjudicarse y pasar de tres concejales que estaban en todas las comisiones a dos. Bueno, verán, esto no ha sido una cuestión, como decían también en su comunicado y decían también en el Facebook. Es curioso porque en el Facebook muchas veces la gente se explaya, se viene arriba y empieza a decir de todo. Imagino que han parado, porque como no tienen enfrente a quién se lo está dirigiendo, pues muchas veces nos venimos arriba y decimos barbaridades. Bueno, como sabrán ustedes, porque estuvieron allí, en el Pleno, hubo dieciocho concejales, no diez, dieciocho concejales que votaron la propuesta que traía el secretario. Un rodillo socialista, si nosotros tenemos diez concejales en la corporación, votaron dieciocho. En todo caso, eso sería el rodillo de la democracia, de las mayorías, pero no un rodillo del Partido Socialista. Como les decía, dado esta situación, el Partido Popular ha pasado de tener dos concejales en las comisiones a uno y el PSOE de tener tres a dos. Las comisiones las componen hasta ahora eran ocho miembros. Había tres del Partido Socialista, dos del Partido Popular y del resto de los grupos, Izquierda Unida, Ciudadanos y Cilus, un miembro, una persona. Las componían ocho personas. Dado que hay cinco concejales que son expulsados y que, además, sí lo pone el informe jurídico del secretario general. El secretario general no es el secretario del PSOE ni de Ciudadanos ni de Cilus. Es un habilitado a nivel nacional que hace su informe jurídico en base a la ley. ¿Les puede o no les puede gustar al Partido Popular? Seguramente, como no le da la razón a ellos, no les gusta. Pero eso no quiere decir que el informe no valga. Y si no, pues como han dicho que lo van a denunciar, pues juicio obtenga y los gane. Como les decía, al tener cinco concejales que son expulsados de estos dos grupos y pasar como no adscritos, la ley te dice que tienen que tener representación ya personal en todas las comisiones. Con lo cual, tenemos cinco concejales que tienen que pertenecer a las comisiones. Más luego darle cabida al resto de los grupos, Cilu, Ciudadanos, Izquierda Unida, Partido Popular y Partido Socialista, nos va a que, por darle una representación mínima, nos vayamos a once miembros en las comisiones. Hemos pasado de ocho a once. Y, además, el propio informe del secretario general dice que más de once no sería un número administrable dentro de una comisión, porque tendríamos que pasar a trece miembros, o sea, más de la mitad del pleno en una comisión. Es una locura. Porque, además, como saben ustedes, lo fundamental para una comisión es que tengan representación todo el mundo y que puedan votar, porque, además, el voto es ponderado. Da igual que vaya un concejal o que vayan tres. El voto es la representación de lo que le suponga en el pleno. En este caso, el Partido Socialista, un 40%. El Partido Popular, ahora, que se ha quedado con seis concejales, un 24%. Por lo tanto, ya le digo que el informe del secretario parece que no le gusta, porque no le da la razón. Y esto es un problema pecuniario, no es de otra índole. No es porque no vayan a estar, que están en las comisiones. No es porque no vayan, su voto valga menos. Vale lo mismo, lo mismo que en el pleno. Pero una cuestión, quizás, quizás, y ya le digo que lo decía el otro día el señor Delgado, quizás es porque temen que ya no puedan cobrar tantas comisiones. Por eso me gusta decir que los concejales que no están liberados cobran por asistencia a las comisiones. Tantas comisiones asisten, tantas se pagan. A lo mejor temen cobrar menos de lo que estaban ahora. Pero bueno, eso no es una cuestión política ni una cuestión de representación. Otras cuestiones. Encima, se están haciendo las víctimas. Provocan el problema, expulsan a los concejales, vierten algo que hacen muy a menudo, vierten un halo de que ahí está todo el mundo contra ellos. Se hacen las víctimas, ese victimismo, que no entendemos el porqué. Y lo que, además, provocado por esas peleas entre ellos. Si hay alguna víctima en todo este jaleo, es la ciudad de Linares. La ciudad de Linares que está viendo cómo concejales de los mismos grupos políticos se están peleando, en este caso del Partido Popular, de una manera incruenta. Que está siendo testigo, como le decía, de esos problemas, de esas peleas entre ellos, dejando a lo mejor aspectos más importantes. Yo le pediría que si de verdad quieren hacer algo por esta ciudad, el Partido Popular lo que tiene que hacer es empezar a trabajar por traer a aquella empresa que iba a traer 2.000 trabajadores. Eso sí que es un problema para Linares. El paro y la falta de empresas que puedan venir a nuestra ciudad, eso sí es un problema. El que cobren más o menos los concejales del PP creo que no es un problema para los ciudadanos y ciudadanas de Linares. Si de verdad quieren ayudar a esta ciudad, si de verdad lo quieren hacer, que empiecen a trabajar para traer esa esperada empresa que ponían en su programa electoral que iba a traer más de 2.000 trabajadores. Lo estamos esperando con los brazos abiertos. Y evidentemente no nos dolerán prendas de decir si de verdad trae esa empresa y la pone Linares, de decir que ha sido gracias a la señora Issa. No nos va a doler prendas en absoluto. Y le ayudaremos en todo lo que podamos para que se instaure esa empresa de más de 2.000 trabajadores que decía en su programa electoral. Para eso nos encontrará. Para su problema, su cuita, entre concejales y exconcejales de su grupo, Maíno nos va a encontrar.